Música Vamos a inicio al acto de inauguración de la Oficina de Empleo y Capacitación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el partido de Maipú. A la usa de la palabra a continuación, la señora Mónica Felice, gerente de GECAL, seccional Mar del Plata. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar en Maipú y hacer realidad el compromiso desde el Ministerio de Trabajo de la Oficina de Empleo. Una Oficina de Empleo que por lo que me enteré desde hace muchos años es muy esperada institucionalmente porque no estaba dentro del municipio. Y la decisión de este gobierno y del Ministro de Trabajo, licenciado Friaca, quien les manda un caluroso saludo, es que esto sea institucional, es que desde la comuna tengamos la oportunidad de llegar a los vecinos, a todos los vecinos. Es que nuestros programas tienen que ver con las necesidades poblacionales que pueden tener. Y en este día de vuelta, la Gerencia de Empleo está en la ciudad de Mar del Plata, pero nosotros tenemos 17 municipios a cargo, uno de ellos el de ustedes, donde en su momento con el Intendente Municipal y con su equipo hemos empezado a trabajar mucho porque se estaban muy apurados por tener la Oficina de Empleo en la ciudad. A veces tardamos un poquito administrativamente, porque hay otros tiempos, pero bueno, se hizo realidad después de mucho tiempo. Así que a partir de ahora, esta relación va a estar más aceitada, vamos a estar más cerca, van a bajar los programas del Ministerio de Trabajo a través de esta Oficina de Empleo. Va a ser una puerta abierta a las necesidades de la comunidad. Vamos a hacer mucho énfasis en los jóvenes, porque es lo que se está trabajando en este momento, es lo que creemos que tiene que suceder, donde los chicos tienen que terminar la parte educativa y también tienen que tener capacitaciones como herramientas laborales. Vamos a trabajar mucho con comerciantes y empresarios, porque los programas del Ministerio de Trabajo también tienen que ver con esto. El Ministerio de Trabajo y sus programas, y esto vale decirlo, no comienza con esta gestión. La gestión venía de gestiones anteriores y lo que creo que se ha hecho muy bien es valorar que había programas que eran muy buenos y se continuaron. Los montos se fueron cambiando, se van ajustando. Creo que lo bueno hay que dejarlo y hemos ayornado otros. Y según la realidad se han hecho nuevos programas ajustados a las necesidades poblacionales. Así que a partir de ahora, con esta oficina, tendrán y trabajaremos para que tengan capacitaciones profesionales en su partido, para que tengan la posibilidad de ingresar a trabajar a los comercios, industria, empresas pymes o grandes empresas, y empezaremos a responder a la necesidad de ustedes en cuanto a qué es lo que necesitan para la capacitación y para eso va a estar la oficina de empleo. Este ministerio trabaja institucionalmente, para nosotros, la representación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Maipú y la oficina de empleo comunal que se inaugura en este día. Así que muchas gracias por ayudarnos a llegar a todos los lugares. Muchas gracias al intendente y su equipo porque realmente están ansiosos y sé que han trabajado fuera de esto que hoy es una realidad, pero que estaban muy preocupados por atender la población. Nos estaremos viendo más seguido porque nosotros cada vez que abrimos una oficina de empleo decimos un hijito más al cual seguimos, capacitamos y vamos a los lugares preocupados con lo que pase. Así que gracias por abrirnos las puertas y por empezar a trabajar juntos. Aplausos Hará lo propio el señor Intendente Municipal de Maipú, licenciado Matías Rapaño. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Realmente para nosotros es un día muy importante poder estar abriendo esta oficina que empezamos a gestionar con Jorge allá en mayo del año pasado. Nos acercamos al Ministerio de Trabajo en Buenos Aires y bueno, cuando empezaron a contarnos todos los cursos y todo lo que podía hacer desde esta oficina, realmente nos pareció tan interesante que empezamos a gestionar y obviamente a querer traer para la comunidad. Obviamente hemos insistido bastante con Jorge, a Jorge le he tenido bastante, se han demorado un poquito del Ministerio, vamos a decir cómo son las cosas, pero bueno, por suerte y celebrando que hoy se esté abriendo esta oficina que va a traer a todos los maipuenses esta posibilidad de poder tener su primer empleo, esta posibilidad de capacitación, esta posibilidad que hasta hoy no la teníamos y hoy se está abriendo las puertas. Así que agradecerles a todos, agradecer también a quien va a estar responsable, obviamente con toda esa posibilidad y ya se ha venido capacitando, nuestra trabajadora social, la señorita Garriga. Así que bueno, contento por todo lo que se viene haciendo y bueno, a seguir trabajando y apoyando todo esto que es tan importante para toda la comunidad. Muchas gracias y agradecerte el que estés hoy, un día sábado, le damos la inauguración. Gracias a todos. Invitamos al señor cura párroco de Mepú, presbítero Julio Aguiar, a bendicir las instalaciones. Vamos a comenzar nuestra bendición entonces poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, el Hijo de Dios, que quiso ser tenido como Hijo del Carpintero, estén con cada uno de ustedes. Dios encargó al hombre que poseyera y sometiese a la tierra hasta que llegase el momento de la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. De acuerdo con aquellas palabras del apóstol, todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Con este fin, el hombre utiliza los instrumentos, los medios, las estrategias adecuadas con los cuales de algún modo coopeja y participa de los beneficios de la redención. Bendigamos a Dios por este lugar a disposición del trabajo y pidámosle que con su ayuda nos proteja, nos preste apoyo en nuestro trabajo y también a toda nuestra comunidad. Oh Dios, de quien desciende la plenitud de la bendición y hacia quien sube la objeción del que te bendice, protege con amor a estos hijos tuyos, a este lugar que hoy estamos bendiciendo, que confiadamente presentan ante ti sus intenciones y necesidades. Concedeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación, garen su sustento y el de los suyos, ayuden al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, santificado por el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónenme las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos quiera caer en la tentación, y vieron los hermanos de la mano. Cristo el Señor, que para realizar su obra salvadora, asumió la ley del trabajo, nos alivie con su consuelo y nos conceda la paz. Amén. Y que descienda sobre cada uno de ustedes y sobre este lugar la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Invitamos a efectuar el corte de cintas al señor Intendente Municipal, a la señora Gerente de GECAM, seccional Mar del Plata, y al subsecretario de la Producción. De esta manera, se ha inaugurado la oficina de despliegue y capacitación laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el partido de la Alcua.